¿Qué es? En el canal, bueno, no es un canal, sí, es un canal de YouTube, pero hace como una especie de podcast de Fabián, él invita a personas para participar, ahí estaba invitado Kalin Siski, y bueno, todo esto viene porque de seguro aquí ustedes están viendo la fotografía, en una especie de seminario que estaba dando Chris, le preguntaron quién era el posible o la persona que estuviese allí peleando, con él para el primer lugar, o mejor dicho, cuál fuese su enemigo más cercano o más propenso a darle la pelea para quitarle el título, él dijo, bueno, sencillamente, ninguno, ahí gano soy yo, los demás que vayan para el segundo lugar, pero dijo algo bien importante, no nombró a nadie sino a Kalin Siski solamente, pero amigos, observen el físico de Kalin Siski, yo no tengo mala vibra con el chico, a mí me da igual, y siempre lo he dicho, quien gane, pero es una opinión personal a lo que yo veo, ¿por qué les digo que a mí me da igual quien gane? porque igualito yo voy a hacer videos de culturismo, entonces quien gane, quien pierda, igualito voy a hacer videos de culturismo, yo no apuesto aquí, ni me gano la vida apostando para decir, este tiene que ganar, o aquel tiene que ganar, o si el que digo que gana pierde, entonces pierdo yo una cantidad de dinero, no, absolutamente nada de eso, pero, el concepto que se tiene de lo que es el classic physique, no lo termino de entender, honestamente, atlético, claro, evidentemente, si ustedes los brazos de Ramón se los ponen bien delgaditos con los antebrazos, vamos a decir brazos y antebrazos, se va a ver diferente, se va a ver un poquito más modelo, más atlético, pero yo creo que eso no es la dirección que busca la categoría, pero, claro, evidentemente, yo digo que yo creo, no estoy diciendo o que no creo, estoy diciendo eso porque sencillamente es lo que yo veo en los resultados, pero si se habla de classic physique, cuando nosotros hablamos de tratar de recordar lo que era la era dorada del culturismo, supuestamente para eso se inventó la categoría, en la época dorada del culturismo, amigos, se hacía mucho énfasis en los antebrazos, tanto así que esos chicos tenían aparatos que hoy en día no se usan para los antebrazos, amigos, hoy casi nadie entra en el antebrazo, amigos, son pocas las personas que se dedican a trabajar directamente en el antebrazo, al menos que usted vaya a hacer pulseo, el arm wrestling. Otra cosa muy importante en la época dorada del culturismo, con las pocas herramientas que ellos tenían, amigos, porque no tenían tantas máquinas como yo hoy en día, evidentemente, si ellos tuviesen esas máquinas o hubiesen tenido esas máquinas para aquel entonces, las hubiesen usado también, amigos. Ahora, es muy fácil decirnos que en la época dorada del culturismo se usaba lo básico, con eso es suficiente, lo demás es puro invento. No, realmente esa es la razón. Ellos no hacían más cosas diferentes porque no tenían más herramientas diferentes. Ahora, cuando nosotros hablamos de las pantorrillas, era impresionante cómo ellos entrenaban pantorrillas. Da pena ver a veces Classic Physique con unas pantorrillas que, amigos, cuando vemos un Classic Physique con las pantorrillas grandes, porque es genético. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo sabes tú qué es genético? Porque se ve. Se ve que son pantorrillas de genética, no son pantorrillas que se tratan de buscar el desarrollo de ellas. Ahora, el problema aquí es una percepción sobre algo que yo no termino de entender porque dicen que Ramón, y eso lo dijo Fabiá, lo dijo Calensisky, otras cosas. Calensisky buscando enemigos. Si yo soy competidor, yo no opino de nadie. Y más si somos camaradas para montarnos sobre la tarima. No, yo no opino de nadie, yo no soy juez. Así mismo, diría yo. Porque, claro, posiblemente a Calensisky no le importe, pero es que uno no está para ser enemigos. Brasil está siendo una potencia muy grande en el culturismo y tirarse a los brasileños de encima es perder ciertas oportunidades para ciertos negocios y ciertas cosas que se pudiesen hacer para beneficiar a uno porque las competencias no pagan. Aquí hay que tratar de buscar el dinero por fuera de lo que es el culturismo. Yo estuve viendo las publicaciones que se hicieron sobre Calensisky en una página de Brasil, no me recuerdo el nombre, ahí van a ver más adelante, si no me equivoco la fotografía, posiblemente no la puse. Dicen que el protegido es Chris Bonsted. Imagínense la situación, por lo que dijo Chris Bonsted. Y en la otra página, que es bastante grande, Brasil Bodybuilding News, yo traje algunas fotografías de ellos. El sacado de la cuenta de Instagram, donde dicen, bueno, ahora Calensisky comenta que el físico de Ramón no es clásico. Estuve buscando en la casilla de comentarios de la cuenta, perdón, específicamente de Calensisky en las últimas publicaciones. Y no vi, vi a alguna gente de Brasil, pero no metiéndose así tan directamente como se estaba metiendo con... Y a Valier, ¿se recuerdan? El cuñado de Chris Bonsted. Fue una guerra psicológica que le tiraron al tipo que, imagínense, terminó pidiendo perdón. Así mismo cuando estaba escuchando. Pidiendo perdón, diciendo que bueno, que era una pequeña opinión. Tampoco quería que fuese, que eso se hubiese llevado hasta donde ha llegado y todo eso. Porque en la casilla de comentarios de Ian Valier, amigos, alguien le había dicho, no se te ocurre ni siquiera venir aquí a Brasil, porque vamos a quitarte la cabeza y vamos a jugar fútbol con tu cabeza. Y no sé, el tipo se la tomó como que muy en serio eso y entró como no, en pánico, pero sí algo preocupado porque la vida da tantas vueltas. Te le aparece a él una oportunidad de negocio para ir a Brasil. Imagínense, con ese problemita, con esa enemistad allí, no va a querer ir porque va a tener miedo porque le suceda algo. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Dicen que Ramón es un culturista miniatura de la categoría abierta. Pero, ¿por qué? Dicen que Ramón es un culturista de la categoría abierta. Es como un mini culturista. No entiendo por qué determinan ello, porque el chico tiene la cintura bastante pequeña, porque tiene los brazos grandes y los antebrazos. Oye, yo no veo que deba ser esa la razón. Pero, ¿qué Ramón se hizo clasificic? O se hizo profesional en la categoría clasificic? Cuando nosotros vemos a Chris Bonsted, el campeón actual, él no se hizo profesional en la categoría clasificic. Lo hizo en la categoría abierta. Ahora, si nosotros buscamos lo que es la carrera de Brion, Brion tampoco se hizo profesional en la categoría clasificic. Lo hizo en la categoría de 212 libras. Ahora, si ustedes sacan esa cuenta, entre Brion y nuestro amigo Chris Bonsted, hay 5 Mister Olimpia hasta el momento. Lo más seguro, si las cosas salen como deben ser, serían 6, porque entonces nuestro amigo Chris Bonsted tendría 4. Entonces, imagínense. Escuchen bien esto, la categoría tiene nada más ediciones. Hasta este momento tiene 6. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 6 tiene nada más. Donde 3 Mister Olimpia es de una persona que viene de la categoría bodybuilding y donde 2 Mister Olimpia que es de Brion viene de la categoría 212 libras. Entonces, amigos, ¿qué es clasificic? ¿Qué es un físico clásico? ¿Cuáles son las líneas que supuestamente sí son clásicas o cuáles son las líneas que son 212 o cuáles son las líneas que son de la categoría verde cuando ustedes están escuchando lo que les acabo de decir? Lo cierto, que bueno, vamos a ver cómo termina esto. Le preguntaron a Calensiki por Ramón en unas historias y bueno, él respondió que Ramón es una persona tranquila. Yo, Ramón no se mete con nadie, Ramón es muy callado. Bueno, hasta donde yo he visto, posiblemente esté equivocado. No estoy diciendo que Chris Bonsted no lo sea, no estoy diciendo que Calensiki no lo sea, pero ustedes vieron que le hicieron una pregunta a uno de ellos y respondió, no sé, como tratando de armar el zaperoco, como dicen por allí. Yo no sé si es una palabra que aparece en el diccionario o una palabra coloquial, pero eso es como un alboroto. Sí, un alboroto, armando el alboroto, como dicen por allí. Posiblemente tampoco, alboroto tampoco se dice esa palabra. Qué sé yo, amigo, yo la he escuchado, esa es la verdad. Lo cierto es que, bueno, vamos a ver qué sucede en este Mister Olimpia. Por ahí en la casilla de comentarios se decía que Calensiki estaba dolido porque le había ganado Ramón en el Arnold Classic, porque ya ustedes bien saben que Calensiki venía a ganarle a Ramón en el Mister Olimpia, pero se volteó la torta. Posiblemente, bueno, otra vez Calensiki le gane a Ramón. Qué sé yo, quién sabe, quién supo. Y en el caso de otro comentario me causó mucha impresión porque dicen, oye, como Ramón es la persona que está allí hipotéticamente peleando ese primer lugar con nuestro amigo Chris Bonset. Pero como Teletroffin tiene unas líneas muy bonitas, lo único que, bueno, es bastante pequeño muscularmente y también de altura. Nadie se mete con él, lo único que pueden decir es que es bajito. Pero de resto no pueden decir otra cosa. Si es clásico o no es clásico, si es lo que ellos buscan o no buscan. Pero en el caso de Ramón, compagina un poco con Chris Bonset por el tamaño muscular. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que Ramón mide aproximadamente 1,80m y Chris Bonset aproximadamente 1,85m. Por ahí está este chico, Fabian Meyer, más alto que Chris Bonset. Pero, no sé, el chico no tiene el condicionamiento ni los cortes musculares para poder pelear esos primeros lugares. Posiblemente viene y da una sorpresa y qué sabe uno que pueda suceder. Bueno, amigos, esto es lo que está ocurriendo en Brasil. Se están quejando de las declaraciones de Kalensisky, de las declaraciones de nuestro amigo Chris Bonset. Bueno, vamos a ver qué pasa realmente en el Mister Olimpia. Falta poco, ya les dije, cinco semanas. El evento es del 15 de diciembre al 18 de diciembre. Se despide como siempre. Robo los pedales con la señal de costumbre, paz y amor. Hasta luego. Que el universo los ilumine. ¡Suscríbete al canal!